Parceritos y parceritas, bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López, me encanta que estemos por aquí en estos lares juntitos y es que el día de hoy tengo un vídeo bien chévere, bien interesante, es acerca de uno de los eventos más recientes de México, lindo México, queridos y señores, un México emergente que está en dirección de avanzar, de proponer megaproyectos bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a mí me encanta, yo ya ando por aquí, listica con mi té, porque bueno, la idea es que aprendamos y veamos cómo es que está la cuestión, ¿no? porque sin información, pues ni modo, no hay argumentos para uno decir, bueno, cómo va la baila, ¿no? Entonces, pues vean ustedes que en su corto periodo de gobernando, son tres años en este momento, ya logró mostrar con hechos, mijos, aquí está el resultado real, por ahí ya tengo el otro videíto en donde hicieron la inauguración de la apertura de este aeropuerto internacional Felipe Ángeles, así que si no lo han ido a ver y quieren chismosear la inauguración, también está aquí en mi canal el vídeo disponible, pero en esta ocasión vamos a ver un vídeo de una youtuber y periodista, ella es Meme Gemel, ella es muy activa en todas estas cuestiones de política y sociales, y bueno, en todo en general, entonces, pues nada, vamos a reaccionar y vamos a ver uno de sus vídeos en donde ella hace un recorrido en la apertura de este nuevo aeropuerto, ustedes ya saben, como siempre, acá en el link, acá en la descripción les dejo el link del vídeo original para que vayan y se suscriban al canal de ella y le dejen mucho amor, recuerden también que pueden seguirme en mis otras redes sociales, a mi TikTok, a mi Facebook, a mi Instagram, vayan por allá y charlamos un rato, hoy estoy con saquito, con manga larga, porque este clima está muy bipolar, yo ya me estaba poniendo feliz, porque como que mejoró unos días y otra vez volvemos al frío y como que, inclusive ya cambiamos de horario y de estación del año y todo, y la vaina no quiere mejorar el frío, yo soy muy muy friolenta, pero bueno, ahora sí, a lo que vinimos vamos y hagámosle. El canal de ella se llama Al Chile. Ya he reaccionado a otro vídeo de ella, cuando hice recorridos de el Museo del Mamu. Amigos, bienvenidos a la primera aventura de 2022, de su segura servilleta, o sea, se yo me me llame. Estamos en lo que es todavía la base Santa Lucía, pero lo que en pocos meses se convertirá en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Atrás de mí, la torre más famosa en México, aunque usted no me lo cree. La han querido hacer pasar que si por la torre de pisa mexicana, que si está chueca, que si no está chueca, y bueno, lo que es cierto es que usted lo está viendo con sus propios ojos, la que está chueca es su segura servilleta. La torre de control del aeropuerto internacional Felipe Ángeles está más derecha que yo, y eso se lo puedo garantizar. Aquí inicia esta primera aventura que tenemos en 2022. Acompáñenme a recorrer no solamente los baños, las instalaciones de lo que será la terminal de este aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Tiene ganas de saber qué hay? No le vaya a cambiar. Sígame en este tour y en esta aventura de Alchín. Esta aventura comenzó al filo de las 7.30 de la mañana, cuando pedimos el transporte, del cual no diré marcas porque no les vamos a hacer promoción, ¿verdad? La ruta trazada era salir de la Chile Cueva, ir al metro Chilpancingo por nuestro productor y lanzarnos a la base aérea de Santa Lucía. El costo por este viaje fue de 399 pesos con 91 centavos y la duración fue de 57 pesos. ¿Cuántos son dólares? Durante el trayecto tomamos parte del circuito exterior mexiquense rumbo a Pachuca. La autopista estaba prácticamente despejada y pagamos una caseta de 58 pesos. Pasando la caseta, comenzamos a ver obras de mejoramiento del pavimento. La ruta se empezó a saturar en cuanto pasamos Ojo de Agua y nos acercábamos a Tecama. En el camino, se comienzan a ver algunos señalamientos de la Secretaría de Comunicaciones donde te avisan de las obras de mejoramiento del camino y que te estás acercando a Santa Lucía. En cuanto llegamos a la base, entramos por la única puerta autorizada donde actualmente entran todos los trabajadores. Ahí se puede ver todo el flujo de personas. Siendo en estos parece como una aduana y obviamente no nos dejaron grabar pero ni las casas que fueron reubicadas para los militares y sus familias. Pero bueno, sigamos con el relato. Cuando pasamos ese punto de control, nos subieron a una camioneta de la Sedena para trasladarnos a otro punto en donde iniciarían nuestros recorridos. Todo el trayecto pudimos ver cómo habían remodelado y reubicado las instalaciones de las Fuerzas Armadas desde los almacenes de medicinas, unidades de capacitación hasta las oficinas y así llegamos a un campamento del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles donde tienen un mapa del campamento y hasta paneles solares. Este lugar es el punto de reunión de todos los ingenieros que actualmente están trabajando en la luna obra. Ahí nos subimos a una segunda camioneta que nos llevaría a conocer primero el Museo del Mamuto. De acuerdo, ya pueden encontrar el video en este canal así que suscríbanse y compartanlo. Después, nos fuimos a las instalaciones del aeropuerto Felipe Ángeles. Saliendo del Museo del Mamuto pudimos ver el famoso tren que ese sí no es tren y es museo. Y le preguntamos a los militares sobre el otro tren que sí es tren que servirá para trasladar a los usuarios entre aeropuertos. No nos pudimos acercar a esa obra porque pertenece a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y hay que pedirle un permiso directamente a ellos. pero de lejos pudimos ver que al menos el Museo del Tren que es un espacio histórico y cultural ya están completamente listos para recibir a todos los usuarios. Algo muy interesante que pudimos ver en todo el recorrido es que hay varias glorietas con aviones de diferentes modernos como Adorno. Cuando les preguntamos a los militares que nos estaban dando el recorrido nos dijeron que esos aviones sí servían en su tiempo pero estaban arrumbados en las esquinas de la base militar por lo que los ingenieros decidieron rescatarlos usarlos como decoración. Así que a lo largo de todo el aeropuerto y base militar van a encontrar varias glorietas con estos curiosos modelitos. ¿Recuerdan cómo se burlaron en medios de la terminal de pasajeros que iba a aparecer una central camionera por una foto de unas bodegas con techo de lámina? Bueno, pues sí existen pero no forman parte de la terminal de pasajeros sino que son unas bodegas que requieren los militares para resguardar equipo y herramientas que utilizan para sus misiones. Lo más triste es que durante el trayecto pudimos platicar con ellos y nos dijeron Escuela Militar de Trapas de la Fuerza Aérea especialistas de la Fuerza Aérea deben existir esos planteles para poder darle el mantenimiento a los aviones militares. Que no se contraten los mismos militares que hacen eso. Son las páginas que luego salían ¿no? De como estos que parecían bodegas Sí, son esas... Sí, es la parte militar Sí, es una línea de acopio y hay una terminal de este... Pues sí, de pasajeros pero de los militares es que antes no teníamos como una terminal el celular llegaba y se... Ahí, las maletas ahí en la... en la... en la intemperie. Desde los aviones de corredores Sí, este... los usamos para lo que... Exacto como también para las escuelas Son personas exacto necesitan todo Tengan paz La gente cree que salen del aire Bueno, continuando con la aventura Por fin llegamos a la terminal de pasajeros Se puede ver que la obra está práctica como terminada Por dentro las instalaciones cuentan con las áreas de comida, farmacias y locales listos para hacer el mercado Esto fue antes de que se terminara Oh, mirá como es Actualmente hay algunos mapas sobre el avance de la obra Esas columnas como fondos Todo el aeropuerto es muy digital Desde las columnas con pantallas LED que van cambiando de colores y figuras hasta los señalamientos que te van avisando sobre los vuelos cuáles son los puntos de seguridad de entradas y salidas y hasta la ubicación de los baños a los cuales ya iremos en el momento En la planta ya nos encontramos con el teniente ingeniero César que trabaja en la obra y nos dio un recorrido por la terminal En esta terminal en particular tenemos 384 mil 168.16 metros cuadrados de construcción ¡Qué pilera! Nuestra estructura pesa más de 150 mil toneladas ¡Es súper bueno! Tenemos 45 posiciones a diferencia de las posiciones que tiene el antiguo aeropuerto Estas posiciones la función es que que agilicen el tráfico aéreo al inicio de la construcción En todo el aeropuerto trabajaron más de 130 mil personas Ahorita actualmente en nuestro frente tenemos 4 mil 732 personas trabajando en este frente nada más Ahorita ya estamos en la etapa final en acabados principalmente en detalles Usted se podrá dar cuenta que tenemos aberturas de cubierta pero ahí van detalles de cristalería tenemos acabados de plafón principalmente algunas ducterías de HVAC es decir aire acondicionado a la funcionalidad de las bandas transportadoras el sistema que le llamamos VHS es el manejo de equipaje los mostradores de migración son las líneas de inspección con automógrafos de seguridad por donde pasará su equipaje y es más ya no necesitarán sacar todas sus cosas ni ustedes que quitarse no sé las piezas que sean metálicas nuestros tomógrafos son de la más alta tecnología los locales de comercio están diseñados en base a los pueblos mágicos de aquí de México y el diseño que se les dio es un diseño homogéneo es decir que así como los ven ahorita así se quedarán o sea no tendrán puertas el estacionamiento que tenemos aquí es de 4.072 cajones también hay un espacio destinado para los vehículos del personal que labora aquí que es aproximadamente de 500 cajones y aquí viene lo interesante llegamos a los baños si usted nos ve desde otra parte del mundo de antemano una disculpa no sé por qué a la prensa de nuestro país se le hace muy polémico un simple baño pero quizás ahorita salgamos de él partamos por hablar de algo muy importante en el aeropuerto Felipe Ángeles vamos a encontrar baños familiares esto es muy positivo para las familias de papás y mamás porque quiere decir que los cambiadores de bebé no están dentro del baño de mujeres como es todavía muy usual en México sino que existe un área determinada para que cambien a los bebés o que los pequeños hagan sus necesidades en el aeropuerto Felipe Ángeles trae todo el flow progenero regresamos este aeropuerto cuenta con 36 baños temáticos y que creen todos son tíferos no desde el mariachi y la charrería o sea que divertido era el baño la catrina no 36 dijo la revolución la independencia o sea yo tengo que ir a hacer un tour solo a los baños hasta los que hemos visto en redes sociales como el de los luchadores y las trajineras de su chivir cada uno tiene en la entrada una placa con datos muy interesantes que describen la temática del baño en el paréntesis idioma nuestros baños están diseñados para que ningún pasajero toque ya sea las manijas o las palancas que accionan en el retrete cada uno de estos estarán accionados por medio de un sensor óptico de presencia en donde una vez que el pasajero termine de hacer sus necesidades en el retrete por ejemplo se accionará de manera automática de igual forma cuando ocupe en hacer lo de lavado de manos simplemente con la presencia de las manos el sensor óptico accionará el chorro y de igual forma los dispensadores de jabón tenemos unos secadores de manos especializados para que el pasajero simplemente ubique las manos en un área donde se secarán y de igual forma se absorberá ese mismo aire para que no alborote el medio el aire que está en el medio todas nuestras salas de espera tienen instalados difusores de aire que permitirán mantener una temperatura adecuada y de igual forma renovar el aire que respiramos principalmente por estas nuevas necesidades de la pandemia en el centro de la terminal de pasajeros está un enorme calendario una réplica de la piedra del sol a la mitad exacta de todo el aeropuerto el último punto que recorrimos es la torre de pisa mexicana o sea la torre de control para venir a la torre hay que pedirle permiso al Cenean por lo que estuvimos dándole varias vueltas como mayates para corroborar si efectivamente estaba Chueco de tanto que nos mareamos nos bajamos y por más que le buscamos bueno encontramos Chueco la cámara que tomó la polémica pues mi querida Chilevanda este es el aeropuerto internacional Felipe Ángeles antes una base de metal Santa Lucía un recorrido que nos acabamos de aventar muy interesante pero en realidad creo que lo importante es hablar sobre la operación puntos de seguridad que van a permitir que ya nos vamos a cuidar las cosas de metal los zapatos que es el cinturón bueno ya tenemos nuestros robos tomó bajos que van a estar ubicados en espaldas mías y sobre todo que hace alusión a nuestro país hace alusión a nuestro México entonces espero que les haya gustado porque desde la torre Chuega que no está Chuega desde los baños que sí están chidos la neta están chidos muy chidos hasta ahí qué tan funcional va a estar o no la neta como mexicana yo me siento orgullosa de este aeropuerto que está por inaugurarse en más de un año que te puedo decir Viva México yo soy cabal no se les olvide suscribirse a nuestro canal activar las notificaciones y sobre todas las cosas dejar sus comentarios leanme díganme por aquí qué es lo que les gustaría saber díganme en los comentarios si les gustó qué no les gustó y sobre todo compártanlo porque hace mucha falta combatir la hipodemia que circula en las benditas y maravillosas redes sociales Nos vemos en la próxima patoventura de su distinguida servilleta, o sea, sello, en me llame. ¡Adiós! Servilleta, nunca había escuchado esa expresión. Me imagino que somos servidora. ¡Al chile, chile, chile! ¡Al chile porque te dejan picado con la noticia! Bueno, pues gracias al canal de Meme Jamel, al chile. Ustedes ya saben, aquí está el link en la descripción para que vayan directamente al video original y puedan suscribirse y dejar su like por esos lados. Oigan, no, 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 no. Esto está a otro nivel. O sea, ya no solamente voy a tener, cuando tengan la oportunidad de ir, ya no solamente voy a tener que ir a los museos que hay disponibles adentro del aeropuerto, sino que también voy a tener que hacer un tour por los baños. O sea, háganme en el favor. En serio, o sea, yo creo que va a ser divertido. ¿Quién quiere ir al baño? Yo. Pero no, vayamos a las múltiples opciones que hay para ir a disfrutar del arte en el baño. Muy brutal. Pero no solo eso, no solo eso es la mejor parte, sino toda la tecnología que se ve que tiene, porque todo es como digitalizado, inclusive las columnas que tenía, todo, pues todo en general, ¿no? Se ve como que de última tecnología, indiscutiblemente los baños, o sea, todo así como que no toques nada, todo es con sensores, siéntate y ya, no tienes que bajar nada, no tienes que tocar nada, todo es como súper práctico. O sea, para mí eso da mucho que pensar. O sea, si le invirtieron a esas cosas que a veces es como que lo que menos atención le prestan, que es el baño. Pero es que para mí, yo pienso que un baño es la dignidad de un lugar también. Un baño dice muchísimo de un lugar y si no está bien limpio, si no está bien cuidado, si no le metieron un poquito de energía, pues es que a ver, ¿quién no necesita usar el baño? Es lógico. Pero no solamente los baños, o sea, ese es apenas uno de los detalles y que obviamente están 100% relacionados con todo lo que conforma la cultura mexicana. Así que a mí esa parte me encanta, me parece muy chévere. Pero ¿qué me dicen de esas instalaciones extras que hicieron para que los militares se acomodaran? Los militares ingenieros, porque pues a ver, la gente no piensa en que también ellos son seres humanos y tienen pues que tener su espacio. Necesitan también acomodarse para arreglar sus equipos o para ellos dormir, no sé, acomodar sus pertenencias. O sea, miles de cosas también comen, también se bañan, también tienen vida y son miles de trabajadores, miles. Ahí lo mencionaban, cuatro mil setecientos, algo así, cuatro mil y casi no sé cuántos más. Y que tengan también esas instalaciones, no solamente del aeropuerto como tal, sino también para que esto se acomode. O sea, háganme el favor. O sea, es súper increíble. Y es que yo siento que el hecho de que esa construcción se haya hecho en conjunto con los militares le ha dado a la construcción como tal, como mucha disciplina, como mucho cumplimiento. Porque yo siento que honestamente, si se hubiera hecho con las compañías tradicionales de ingeniería y todo eso, siento que a veces salen con excusas, que sí, que no hubo el tiempo, que no alcanzaron, que la gente no llegaba a trabajar, que la gente hacía esto, que no hacía lo otro. Pero entonces como que siento que ese toque de que hayan sido militares, pues como que los pone ahí. Ahí como que firmes a trabajar, firmes a responder, firmes en el compromiso, la disciplina. Y siento que eso también fue un factor fundamental para que pudieran cumplir los tiempos. Porque mucha gente decía, no, es que no se va a hacer, no lo van a lograr. Y cuando ya vieron que lo lograron, entonces siempre las excusas, no, es que no tenía esto, no tenía lo... Pero ¿qué excusas le van a sacar? O sea, ustedes, los mexicanos, deberían sentirse 100% orgullosos de una obra de estas. Porque mientras sí se realizan este tipo de actos en México, en otros países, ni por las curvas, algo súper sencillo que llevan prometiendo hace más de 20 o 30 años, como en el caso, por ejemplo, de Bogotá, Colombia, que es la capital, y no tenemos un tren. No tenemos un tren por el nivel de corrupción que hay. Nos llevan prometiendo por más de 20 años un tren que nunca llega, adivinen por qué, ¿no? Se roban la platica, se gastan los recursos, los recursos de los impuestos de los colombianos y la corrupción y todo este tema. Entonces, vean ustedes, el presidente no solamente les prometió, sino que les cumplió en su propio mandato. Aparte de que tuvo que arreglar todo el... tuvo y está arreglando todo el mierdero que le dejaron atrás. Porque por más que uno diga, ah, no, pero es que es un mandato, solucione sus problemas. Claro, hagan de cuenta que ustedes llegan a una compañía nueva, como jefes, no más una compañía para tener ahí la mentalidad chiquita, porque obviamente manejar un país es completamente diferente, pero hagan de cuenta que ustedes llegan a una compañía nueva y le dicen, ah, no, pues usted tiene que responder por sus funciones. Claro, yo soy la nueva jefa, yo tengo que mirar cómo soluciono. Pero cuando le han dejado un mierdero, el que estuvo antes en la parte atrás, usted dice, pues no solo me tengo que preocupar por mi realidad de hoy en día y lo que viene en el futuro y no podrá arreglar lo que ya me hicieron antes. Y tras del hecho también, una pandemia, ¿no? O sea, una pandemia. Y salir bien librado del tema y no endeudarse, por ejemplo. Entonces uno dice, o sea, usted está haciendo una buena administración. Y lo curioso también es que mucha gente decía, no, pues me imagino que como el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene esta política de austeridad, entonces se imaginaban que iba a ser como el aeropuerto así súper pobretón de la vida. Y ahí, excuse me, no, 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 ¿ustedes qué creyeron? La súper nueva tecnología y que me dicen de los escáneres donde van a pasar las cosas, las pertenencias y también las personas como de, eh, no, ya no te tienes que quitar lo metálico, aquí ya tenemos la última tecnología. Simplemente pasa, ok. Es que yo creo que ni acá, porque yo acá he ido a lugares donde todavía uno se tiene que quitar. Por ejemplo, si no va a entrar a un edificio de inmigración, acá, uno para poder ingresar a ese edificio tiene que quitarse todo lo metálico y así como a la antigüita, ¿no? Entonces sí, eso que estamos hablando de Estados Unidos, un ejemplo ahí nomás. Pero nada, o sea, me he quedado así como impresionada. También todos los parqueaderos que tiene, o sea, el tamaño. También yo creo que la gente no alcanza a dimensionar el trabajo que eso tiene y cómo lo hicieron en tan poco tiempo, en tiempo récord. Y no hacerlo por hacerlo, sino hacerlo realmente los que saben y aplicarle, pues, toda la tecnología que el tema requiere, ¿no? Porque, pues, ahí también decían, por ejemplo, el tema de ventilación que está directamente relacionado con el tema también de la pandemia, ¿no? Entonces aquí no es solamente que se vea bonito, sino que también tenga una función de calidad y que, pues, realmente le permita a la gente sentirse segura en todo el tema de lo que ya sabemos que sucede con lo que pasa en el mundo, en fin, de la pandemia y todo ese tema. Pero nada, en general me he quedado así como... ¡Wow! Además, también súper bonito el calendario azteca. Chévere, chévere. Muy interesante. Una gran cultura que rescatar. Obviamente, directamente relacionada también con México. Aunque empezó más como hacia el Suramérica y ya después se fue desplazando hacia otro lado. También tremenda cultura. Y al igual que la Maya. Así que, bien, bien, bien chévere, bien interesante. Me encanta que se sigan rescatando todas esas raíces porque, pues, es que eso es lo importante. Ahí es donde se conserva y se puede pasar a las futuras generaciones todos estos legados. Así que, ¡Felicidades mexicanos y mexicanas! Me encanta poder aprender y conocer más. Yo sé que hoy en día ya terminaron. Ya lo iré a ver con mis propios ojos cuando las cosas se puedan hacer. Pero no sabía esos detallitos adicionales, así que me encantó conocer del tema. Recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video. Suscribirse a mi canal. Activar la campanita para que no se pierda ningún video. Y quédense muy pendientes porque, obviamente, voy a seguir aprendiendo de este tema. De, pues, del Tren Maya también, que es otra mega construcción. De lo que sigue sucediendo con el aeropuerto. Y, bueno, con todos estos avances. Al igual que el documental que ustedes me recomendaron. De una obra hecha para el pueblo. Sobre el presidente. Sobre el... Sí, el presidente también es su legado. Pero sobre el aeropuerto. Entonces, quédense muy pendientes de eso. Eso ha sido todo por esta oportunidad. Ha llegado el momento de decir mi frase favorita. Mi corazón es mexicana. Mi sangre colombiana. Y ahí nos vemos en el próximo video. Chaito. Chaito.